Para toda la gente que quiere seguir bailando esta noche Para todos los de allá atrás que están bailes y bailes Y no me está el grito de las muchachas solteras Eso, muchísimas gracias por la invitación a la payordomía De jóvenes, jóvenes, por acá nos informaban que hicieron De esto este magno de venta compadre Vamos a bailar cumbia Vamos a confirmar que me querías Y ya lo sabía, ya lo sabía Vamos a confirmar que me querías Y ya lo sabía, ya lo sabía Que calabra no me pusiese un telegrama Que merecía, que merecía Su destino Y no me hicieron Y remitieron Y ya lo sabía, ya lo sabía Y ya lo sabía Y ya lo sabía, ya lo sabía Entonces ella dijo que me amaba con tu piel Y ahora que me ha vuelto a ver Me pide que sin cesar Te olvido de lo pasado y que No olvides empezar ¿Cómo estás tú? Tú ¿Qué te hace? Y tú ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Y yo ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No estará tan rico Calor Ella te lo hará estratégico De eso de fe Tu amor Y ya no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a interna Pero es el fenomeno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!